Buenas, estamos en Pokémon Iberia y vamos a continuar en el casoplón de Pablemos. Ya hemos vencido a todos, pero nos faltaba realmente... habíamos quitado la barrera... Uy, cuidado con él. Cuidado con este. Que me ve echenique, tío. Esto lo hemos quitado ya, aquí ahora en combate. No serás uno de esos traficantes de Colossus Slowpoke, ¿verdad? Eso era un guiño a la segunda generación, que en el pozo de los Slowpoke habían entrado y le habían cortado las colas, porque eso valía mucha pasta. Por cierto, creo que lo volvían a crecer. Pokémon de agua. Lo que pasa es que va a aguantar el Glowking, no va a aguantar, no. No va a aguantar, muy interesante. Por cierto, tenéis un rey, malditos republicanos. Tenéis un rey, hipócritas de mierda. Drapio, creo que eres tierra con algo, no sé qué eres. Creo que lo de Lapium era esta especie de escorpión. Creo que era tierra. ¿Tierra veneno? Puede ser. No pasa nada. Veneno de aquí. Eres veneno, eso sí. De hecho, daño neutro. No pasa nada. Terremoto, tío. Si eres veneno, terremoto. Tierra, o sea. Sí, y menos quita. Vale. Sílveo. Sílveo, sílveo, sílveo. Eres hada. Venenoide. Tienes un Pokémon de Adel y otro Pokémon de veneno. O sea, no... Crárate, chula. Creo que va a quedar poquito, ¿eh? De la mansión Pablemus. Vale. La puerta que estaba cerrada con llave va a ser la de los troféos. De no protegerlo del Slowpoke. Alguna empresa que usan el Slowpoke para probar por cosmético y luego trafican con sus colas, que somos varios en el mercado negro. El veneno. Creo que tengo medicinas. Creo que tengo antídotos. Sílveo. Sélveo. Sílveo. 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 Dimeonelito. Y tómate también una... ...cuna inmensa. ...una lérmega. Vale. Dimeonelito... ¿Por qué no se ve? Dimeonelito, ¿por qué no se ve? Vale. Eh... no, he usado un referente para digar antes. No se ve que... Dimeónelito monterio. Acabo de guardar. Ok. Vaya, parece que alguien se ha volado todos los dispositivos de seguridad de la mansión. Bueno, si se llama dispositivo de seguridad. Claro que no podemos confiar en esa panda inútiles, Pablo. Aunque tampoco entiendo que será perdida nadie por aquí. Si estoy en lo cierto, creo que tenemos que plantear el mayor ejemplo de casta de toda la región de Iberia. El rey de Iberia. Nunca me han gustado este tipo de títulos, la verdad, y los privilegios que llevan asociados. Yo no estoy haciendo nada del título. Deberían aprender de nosotros, la clase trabajadora, la gente del barrio. Bueno. Que solo quieres acceder a la sala de trofeos. No dejemos que la casta nos robe todo por lo que hemos luchado todo este tiempo. Durante años hemos estado intentando que los pokémons más humildes puedan ser igual que fuertes los demás. Los pokémons legendarios, los privilegiados, son la lacra de nuestro mundo. Deberíamos drenar su fuerza y redistribuirla ante los pokémons más humildes. Somos los portavoces que luchan contra la injusticia y abuso de nuestra religión. Y nadie nos convencerá al contrario. Te enseñaremos el poder del equipo Pablemos. Tienes que preparar el equipo. Para un combate doble. Tienes que preparar el equipo Pablemos. Pablemos iglesia y mentero. Tienes que preparar el equipo Pablemos. Tienes que preparar el equipo Pablemos. Me preocupa mas ir a jugar de borde. Me preocupa mas ir a jugar de borde. Me preocupa mucho mas ir a jugar de borde. Tiene que haber hecho el otro, el pulso sombrío. Ahora es un Sharoar. Pero da igual, eso significa que tiene que tiene un de esto. Nidoquim, Gardevoir, Faratara, una Nidoquim, vamos a hacer cambios de Pokémon. Para el Gardevoir, 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 y para el Nidoquim, Naruto, voy a hacer un doble terremoto. No, voy a hacer un terremoto con Naruto. Mega Galade, Mega Gardevoir, Tierra de Iba, no que está Españito. Buen idea. A ver, no, cambia de Pokémon no, Españito contra esa Galade es chungo. Pero podemos usar un ataque ala contra Gardevoir y vamos a hacer un terremoto y le pegamos a todo. Estoy aguantando. ¿Qué cojones? Voy a sacar a mis mejores fantasmas. Realmente Archer no es mi mejor fantasma, pero... Me cago en todo. Ojo agudo no va a servir. Pero eres psíquico, igualmente. Esto pa' a ti. Hay que cargarse. Esa es miragarde. Miragarde, hay que cargarse ya. Fuera. Bueno, sacamos otro... Otro fantasma. Pega, eh. La miragarde, no veo cómo pega. Udra, vale. Esto va a ser daño neutral de los agudas. Pero vamos a hacerlo. Y tú... Vamos a quitar el nido de aquí en el medio ya. Aguanta. Pues, Mary. O sea, la cosa es jodidísima, eh. Esto va a matar a Archer. Todo queda a manos de Mary. Mary, por favor. No, espérate. Vamos a hacerlo bien, que si no que me revienta. Que tengo 26 restos ahora todos. Y él también tiene uno. Y un máximo revivir. Vale, esto va a ser un combate de dobles. Estamos. Y tú vas a atacar. Hijo mío. Esto ha sido... Esto ha sido un señor combate, eh. Cuando no se roba, se gobierna mejor. Eso lo decía Carmena. No me puedo creer que tu título tenga algo de mérito propio. Parece que no te han regalado nada realmente. ¿Qué dices Pablo? ¿Le estás reconociendo algo de mérito a este mocoso? Lo que es evidente que a día de hoy ya no contribuyo a sumar para que nuestro equipo siga avanzando. Voy a renunciar a todos mis cargos. Lo he decido. Seguiré comprometido con mi país. Pero creo que se debe producir una renovación en nuestro equipo. Pero quiere liderar a nuestro partido. El equipo que hablemos te necesita. Lloraré. Es la oportunidad que siempre he deseado. Un nuevo partido de izquierdas con nuevas ideas. Ya hablaremos de eso más adelante. De momento creo que voy a empezar por cortarme la coleta y descansar tranquilamente aquí en la mansión. Toma esta llave. Abre la puerta de la sala de trofeo. La gema que buscas está allí. El tema de la izquierda, no termine de decirlo. El tema de la izquierda que no haga más que escindirse y ponerse... y crear más y más partidos es ridículo. Quiero... héroe saber. ¿Qué me dicen? Al final no me lo he montado tan mal. Me ha caído una paguita vitalicia de puta madre. Está barto de que me llaman ratiquetche pudra, la verdad. Algún día montaré mi propio equipo y será más grande que el equipo palermo o el equipo talante. O sea, no lo voy a decir porque no lo voy a decir, pero el equipo palermo sin palermo será lo mismo. Quizá ha llegado a la hora de separar nuestros caminos. Puedo... ehm... llegar a esa pokeball... ah, por aquí. Por favor. A un caramelo raro. Bueno, vamos a por la gema esa. Espero que no salga nadie más a pegarme aquí en la mansión, porque ahora mismo tengo dos pokemons. Ya podía haber alguien para curar. Bueno, esto no hay. Ahora me echará el Chenique. Entiendo que es por aquí. ¡Hey! ¡Maxipepita! ¡Más dinero! ¡Qué malinfa! Me parece que no vale eso a este ataque pokemons. Este año es mineral, parece muy caro. Musiquita, tío. Pongamos a ver que me encuentre al señor Chenique, a ver si me echa. ¿Chenique sigo siendo un fascista? Me va a gustar. Pues sí, ahí está. ¡Buenas! ¿Qué tal llevas a buscar esas gemas, Alex? Estoy hablando con el profesor Unamuno y me comentó que te habías pasado por aquí. En serio, has conseguido rendir todas las gemas y encima has conseguido que esa indeseable iglesia deje de darme por saco. Desde luego tuve que mejor a la hora de pedirte ayuda. Has demostrado lo que vale con creces. Unamuno me dijo que nos veríamos en la tumba de Franco si todo había ido bien aquí. Ya sabes, cerca de la entrada de la liga de Pokémon de los caídos. Por fin lograremos sacar el cadáver de caudillo de ese lugar. Todos los libros progresistas estarán de mi lado. Mi gloria será eterno. Nos vemos allí, Alex. Pues voy del tirón, obviamente. Voy a volar a la liga Pokémon. Vamos a curar. Vaya combatito. Vamos a ver si hay algo a la venta, a ver si puedo comprar revivires por si acaso, porque me estoy oliendo algo muy tocho. Por aquí se puede comprar. Dame... revivires. Dame 20. Tengo el máximo de dinero, tenía que haber ido gastando dinero. Repelente vamos a recuperar los que habíamos gastado. Hay máximo dinero, no lo sabía. ¿Qué hay por aquí? Super Bowl. Veloz Bowl no tengo. O tengo pocas. Dame 6 o 7. Y las turno Bowl me las gasté con Articuno, aunque eso no lo he visto porque corté esa parte. Corté la parte de los velados Veloz Bowl. Le corté al final 3 minutos de vídeo. Le corté 3 minutos de vídeo y luego no le corté cuando le quite al otro. Al... Al de... Subir a Cypher. Cyzor, perdón. A la cosechadora. Vale, pues esta es la parte final realmente, eh. 13 minutos. No sé si va a dar tiempo hoy. Pero... Yo voy a ir con Archer delante. Está pensando si ponerlo todo a nivel 90, a los que se han quedado más atrasados, pero en principio no. Venga. Una buena tumbita de Franco. Aquí. Por fin ha llegado Alex. Está empezando a preocuparme. Hoy por fin será un día glorioso para los íberos progresistas. La verdad es que esperar junto a este señor y su ego no ha sido muy... No ha sido sencillamente agradable. Disculpame un segundo. Eh... Vale, está. Todo se puede hacer justicia y honrar la memoria de todos los íberos que descansan en este lugar, sean de la ideología que sean. Estoy impaciente Alex, veamos si esa mano de Santa Teresa vale algo más que mis promesas electorales. Vale bastante más. Pedro Sánchez coge la mano de Santa Teresa y las gemas. Eh... No, preferiría que no me usaras tú. Por fin, después de tantos años. No tan depresa. ¿Qué está pasando aquí? Veo el mocoso que frustró nuestro plan migratorio en Ceuta y Melilla. Ah, ¿lo frustró al final? Ha hecho buenos amigos. Y tú, Sánchez, nunca he visto una persona con tanta ansia de poder. No solo te has convertido en el presidente de la región, siendo un mentiroso sin escrupulos, sino que ahora quieres mansear el honor de nuestro amado Caudillo. Caudillo nos lleva mojúscula ahí, Erick. El equipo Caja no se mostrará imposible ante tales afrentas. Me presento como candidato para devolverle la voz a los íberos. Protegeremos los restos de francos con coraje y valentía. Es él y tres reclutas, o sea, tampoco. No puede ser, después de todo el esfuerzo que he invertido en conseguir la mano y las gemas. No puedo dejar escapar esta oportunidad, nadie me atendrá. No sé por qué, pero que todo esto me da muy malas pinas. La verdad es que Pedro Sánchez siempre ha sido bastante caótico, pero lo veo especialmente desesperado en esta ocasión. Imagino que querrá llegar al final de este asunto, pero las cosas parece que se van a poner bastante feas. Tienes mucho cuidado, Alex. Lo tendré. Tres caminos, siempre a la izquierda. A la izquierda siempre. Ya he encontrado el poder de los auténticos Pokémon Iberox. He dicho Iberox. Vale. En teoría solo hay tres reclutas, ¿no? Espero. Por cierto, un Taurus en el 78. Bueno, ataque normal no va a hacer nada. Ah, hace un... Vamos a hacer un ida y vuelta y nos ponlo en medio. Eh, Naruto, revéntalo con la demolición. Por cierto, ¿hay lucha fantasma? No sé si hay realmente... Pero aparte continuamos mucho el ataque. Gracias. LUDICOLO. LUDICOLO. LUDICOLO será en la variante regional que es Acero y Fuego. Acero y Fuego. Debería dejarle meterle con... O sea, Acero y Fuego es débil también A. Es que es mejor Naruto. Para ser Naruto se puede meter a sí mismo una buena hostia. Voy a utilizar Sur. Que si me pego por estar confuso... No va a ser tanto. Es otro Surteno. Gracias, me acaba de bajar el ataque. Sur. Surfeate esta. Deberías llevar más Pokémon Form Iberia en tu equipo. No, gracias. Ya lo intenté, pero es que no me gustan. Estas son invasiones migratorias. Están destruyendo el futuro de nuestros jóvenes. Estás pensando, menos mal que no hay... No hay ataques aquí. No hay Pokémon salvajes. Si se pone muy pesado, utilizaremos Reperente, ¿vale? Si se pone muy pesado, Reperente. Y ahora es 35, ¿verdad? Así que para entrenar supongo que será genial. Bueno, es la última mamorra. Será con Fósiles. No recuerdo que se hacía con los Fósiles. Bueno, convertirlos en Pokémon, pero que no sé dónde se hacía. A ver... Reperente, bien. Aquí hay una escalera... Aquí está esto... ¿Alguna vez tengo que usar un huevo cuando dejas dos Pokémon machos en la operadoría? Pues eso. Eh... No. Pero... ¿Tito qué es? Macho es la... Deja ambas cosas, ¿no? Si tú dejas un Pokémon en la guardería y pones un Tito, el Tito copia al Pokémon que tiene delante. Así que también será del mismo sexo, ¿no? ¿Qué pasa ahí con el Tito? Uff... Te vas con un por cuatro... Eh... No, un por cuatro sin por cuadro. Este me va a doler a mí, pero a ti te va a doler más todavía. A Pidgeot. Sí, vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a poner a Merry. Estoy hablando de la musiquita a tiempo esto, pero bueno. Playo. Claro, vale. Jasplum. Camara haría daño a una mujer. No, qué más. Qué más. Yo he tenido cuatro novios formales, entonces ellas me siguen en Instagram y las tengo un Whatsapp. Vale, tío. Por aquí no puedo pasar Caramelo raro Supongo que eso es la barrera De la que hablaba Por ahí están las carreras Y por aquí está la pokeball El repelente va a decir Hola Vale, vamos por la derecha ahora En teoría eran tres tíos Creo que me enfrentaría a tres Ahí entra más Hoy no Pedro Sánchez es el mayor fraude de la democracia El mayor engaño de la historia de Iberia Archer Archer Tierra, eléctrico No tengo tierra Este hace un ida y vuelta ¿Me va a atacar con eléctrico o con tierra? Por si acaso me ataca con tierra Vamos a poner Españito Este ataque con eléctrico Bueno, me como un por uno Mira, este es mi Pokémon regional ¿Qué te parece? Es eléctrico, no le va a hacer nada El terremoto entra bien El terremoto entra muy bien Eso es lo que él quería hacerme a mí Así que que no sé qué Conkeldur Conkeldur es lucha y siniestro Eres lucha, tío Sí, puede derrotarle Españito puede derrotar a todos Con ataque especial habría sido mejor Pájarosado No ha funcionado Siniestro es muy bueno contra el fantasma Ahora puedo revivirle Por suerte he comprado revivirle Pues contra el siniestro Bueno, de igual Es que tenía que utilizar No puedo utilizar el psíquico Contra este tío Tómate un ataque ala No dejaremos que mancillese el honor del caudillo No, si él no tiene No podemos mancillar lo que no tiene Eres muy fuerte Si no te acuerdas de Iberia Venga, sí Hombre la pelota ahora No puede Mancillar lo que no existe Tiene que estar en mi edifina Jentón, Cerro, Rey, Vire Eh, no he mirado las cápsulas estas de I.V A ver ¿De qué manda las cápsulas? De velocidad Potencial de ataque Potencial de salud Esto para Archer La de ataque también para Archer Y la velocidad realmente no le sirve Porque ya lo tiene al máximo Velocidad se la ponemos A ver, espérate Como están los Pokémon Pues así es como está Las ataques le faltan todavía Velocidad lo tiene al tope Aquí le pueden poner velocidad para mejorársela A Dragonite A Dragonite La de velocidad para Dragonite A Españito Tengo por aquí otras Creo Ataque especial Ataque especial y defensa A ver Bueno, las de ataque especial realmente Para Sombra y Merry Se me están al tope ya Ataque especial Este ya no puede Pues la de ataque especial No las metes donde las quiero Y la de defensa 165 El que lo tío a peor es 149 Le puedo poner el ataque especial Aquí a Luperka Pero realmente no lo voy a utilizar Defensa 168 Vamos a ponérselo a La defensa A este A Luperka Y las ataques especiales Las voy a guardar Porque los atacantes especiales Están al tope No sirve de nada Sirve de desperdicio Si esto tiene el mismo patro No, aquí no es carrera Aquí ni nada Y aquí hay Este tío Es una vergüenza El silencio de otro equipo Ante esta falta de respeto Los distintos Vale Vale Quería ver una cosita Jigs Eres psíquico y hada Supongo que el fantasma Te reventará ¿No? Sí Farfetch Pero este era el luchador Algo No Hada volador Hada volador Volador Eeeh No Eres hada Eres un hada Terriento con veneno Hasta afuera ¿Cómo? No Hada volador Vale Vale Se ha quedado paralizado Se ha hecho daño Es un otro salive Muy lento Meritín Incluso el enemigo paralizado Es más rápido que él Que Meritín Un eletrode Es normal Y juego Un narutazo Creamos una demolición Con naruto Creamos narutazo Llamarada No sirve contra La narutazo Un poligrafo Un poco baja La izquierda es una pandemia peor que el coronavirus Eh La que diga Nuestra creía ver Está siendo destruida entre los pobres Y la hechita cobarde Sea tú ¿No? Aquí hay una barrera Y aquí hay una sala Con una puerta Que no puedo abrir todavía Aquí no puedo bajar Aquí está este tío Sí Pues me ha venido bien Porque realmente quería curar Primero antes de combatir Pero es que me iba de cabeza A combatir Y me dame chequear No sin ellas Equipo caja machista Tengo madre hermana Y algunos días Les ayudo en casa Solo algunos días ¿No? ¿Te acuerdas de uno de estos? Locos Y lo pones a Es acero y siniestro ¿No? O acero lucha Acero lucha Esto es acero lucha Va a jugármela mucho Pero pájaro osado Venga Daño normal Bueno Honor de tercio Se sube el ataque Y la velocidad Ya está Pide un poquito de vida Recupero otro poco Braviary Sí Sí Pues Roca Y Volador Pero que volador Se va a comer un por 4 Del puño Y de lo Venga Y no se muere con eso Esto parece Que me ha hecho un pájaro osado Y me ha reventado Pero casi que se muere con eso Pero nada Meri Me carga tú de rematarlo El pájaro osado no va a servir De hecho se muere solo Se muere Se suicida Se hace de la suicidación A la Kazan Este va a ser el psíquico siniestro No sé si la Sí Un enfado De fañito Me ha enfadado Un enfado De hecho Si no recomendar Creo que era físico Así que Va a explotar El Raka-Fan El franquismo había elecciones Pero siempre la Ganaba Reismen Bueno Creo que la puerta de acceso A la tumba de Franco Se habrá pulsado un interruptor Que viene a algún lugar De esta sala Gracias por la información Esto también va a ser largo No sé si vamos a terminar Tengo Hiper pociones Ah mira 120 Cura Me vale Me estoy pasando un poco Pero bueno Vamos a pastarla En algún lugar De esta sala Se refiere a la sala De aquí abajo A que veo el lío Porque hay gente Que no entendía Que es lo que pasaba Por aquí se baja O eso raro Vale Se van a salir por aquí Creo que van a dar Demasiadas vueltas Aquí hay reglas Para subir Por aquí abajo No parece que haya nada más No puedo verlo Vale Sí, sí Además es referente A poco me gusta dar vueltas Hay un interruptor En esta sala Espera que no se puede bajar Pero es que podrá exhumar En otro amado dictador Ni en sueños A lo mejor me voy a tener que ver una aquí Para ver cómo se hace esto Pero bueno Prova paz Esto era roca algo Roca fantasma puede ser Y me puedes reventar ahora mismo ¿Qué es este cañón? ¿Qué es este cañón? Estoy bien Ah, saca Looperca que está más baja Looperca que está más baja No, esto es bicho lucha Así que Es que hay bicho acero En otro vídeo Es un bicho De mar y corriente Puedes reventarlo Que defiende la obra de Franco Tiene que haber Nuestro equipo No poder llegar al final Aunque me hayas vencido A este sitio Un auténtico laberinto Sí, ya me estoy dando cuenta De eso Voy a necesitar un mapa O algo, tío Una guía Pero no puedo pasar Bueno Habrá que ir derrotando gente Ah, vale Eso era Lo que me faltaba Era la parte de aquí Y por aquí Lo que hay Es otra escalera Y ya solo eso Podemos por aquí Por aquí no puedo pasar Por aquí Se podía subir Por aquí Por aquí Lo mismo de antes O podemos tirar Por otro lado, ¿no? A ver Vamos a probar No, por aquí no No se puede hacer nada más Vamos a tirar por aquí Entonces Aquí no había nada Pulso dragón Esto me suena Creo que es la sala De antes, ¿no? Sí, esto es la sala De en medio Vale Entonces la clave Estaría en lo que dijo El interruptor Estaba en algún sitio De esta sala Me quiere sonar eso Bastante Cielo Casualidad que se me han ido Dos referentes Justo de donde está esta gente Aunque vea escalera No, aquí no había nada La única escalera que hay por aquí Es esta de aquí La de la izquierda Pero por aquí Se va por acá Para acá Por aquí no puedo Esta es la escalera De en medio Pero ahí tampoco Solo me queda la derecha Que es lo que dice el tío Ahí un interruptor Aquí en algún sitio Esta sala Seguramente voy a pararlo Ahora En una pausa Quiero decir Pero aquí había Otras escaleras No, esto es para Volver a la parte de en medio Vale, vale Hay que pillar esto Vale El referente Correcto Pero tengo ya menos controlada Cuanto dura el referente Me lo había dejado Mira, cera Por aquí no puedo Vale Voy a parar un momentito Voy a dar una pausa Y voy a buscarlo ¿Vale? A ver qué exactamente Hay que hacer por aquí Venga Vale Encontro unas indicaciones En teoría hay que tirar por aquí Eh, sí Por aquí Hay que saltar para acá Hay que seguir Ahora para la izquierda Unas escaleras Y luego para la izquierda Y por aquí tiene que haber Un interruptor Ah, aquí Algo se me dio a lo lejos Vale ¿Puedo volver? Ah, mira Por aquí se vuelve Guay Bien Por si acaso No creo que sea un Pokémon doble Sí, está bien No tan deprisa Como líder del equipo caja No permitirá un nuevo ataque A la integridad De nuestra amada región A los íberos Ya se le ha terminado La paciencia Y a nosotros también No mancillaréis En el ordenador de Iberia A Bascar le partí la boquita Antes de que se regalde ¿Eh, no? Este... Lucha y acero Unos de tercio otra vez Nada Ostras, pues me voy a matar Con el pájaro osado Me voy a matar Con el pájaro osado Ay, me juro Lástima Eh, Braviary Sí, este se comió un por cuatro Pero más Y no era suficiente Y Braviary Reventada a Naruto Pasando Meritando Picado imperial Ese es ataque de Braviary Ahí Pero yo funciona mejor Porque será un buen Atacante defensivo Pero no... No el otro No especial Tauro Sí, parece que se lo utiliza Naruto Archer es muy débil Pero bueno Me hacía ilusión Tener un arquero Siempre es bueno Tener un arquero En el equipo Venga Venga Acuerno Vale Acuerno Creo que es de tipo bicho Y no sirve Mucho Rectorar todo Vale Tío Demolición Y fuera Elemento para Naruto Charizard Tengo una sensación De que esto va a ser Charizard De estos que se convierten En un tipo de dragón Vamos a meter un enfado Ah no Sigue siendo Un Charizard Fuego volador El enfado de mi dragón Funciona mejor Igual Bajamos Igualmente Firmeza Vale Ala Eh Peñito Te vas a retirar No tengo otro Obrador Pero Tengo A Naruto Estarar todo Vale No pasa nada El sol sigue pegando fuerte Y eso me afecta A los ataques de agua Pero bueno Aún si Sube la defensa Estoy atacando Por la parte especial De todas maneras El sol pega fuerte Voy a pegarle Un terremoto Porque ahora mismo El sol me está afectando Un poco pesado Vale Se va a limpio Ya ni luz sola Ya puedo pegar bien Con su Bueno Todo lo bien Que puede pegar Un polidro Rene ¿Hais de vuestra patria? Esto eres muy tonto Tío Es vergüenza El acto que vais a cometer Es imperdonable He intentado hacer Todo lo posible Por esta región Pero parece Que Parece que Mis esfuerzos Han sido en vano Falta y en qué Perdóname Y te vas Y me retras Vale No pasa nada Vamos a guardar No vamos a curar Ni revivir Pero creo que Alguien no hay combate Hay secuencia Al fin He conseguido alcanzarte Alex Deja que cure tu equipo Estarán agotados De recorrer estos túneles Gracias Don Miguel De Unamuno Gracias Señor rector Por última vez Vete en esta locura Sánchez Hasta allá Que tío más pesado Ha llegado La hora de terminar Con esto Sánchez Te encuentras bien Por fin ¿Por qué la tumba de Franco Tiene una pokeball dibujada? Las cruces Las entiendo Pero Después de tantos años Ha llegado la hora De salir de aquí La amada Santa Teresa Tiene todas las gemas Incrustadas Y está brillando Con fuerza Qué maravillosa sensación Todos estos años Introduciéndome en el cuerpo Este soquete Y finalmente Conseguí adueñarme De su mente Y sus actos Por fin Vuelvo a tener Mi propio cuerpo Pero Nada de esta Habría sido posible De no ser por ti Era evidente Que ese virucho de Sánchez Sería incapaz De hacerse con la mano De Santa Teresa Y de reunir las gemas Pero No tenía otra acción Era la única persona Que se gana Por su ansia de poder No paraba de visitar Este epulcro Sepulcro Eric Con esa tonta idea De la exhumación Afortunadamente Poco a poco Pude ir haciéndome Con su mente Y conseguí persuadir A todo un campeón De la región Para que hiciera El trabajo sucio Para poder recuperar Mi cuerpo Necesitaba traer La mano completa Y el inútil cuerpo De Sánchez hasta aquí Ha llegado la hora De eliminarte Ya no merece utilidad Volverá a ser grande A nuestra nación Arriba Iberia Vive Iberia Esta es una versión Del cara al sol Antiguo dictador franco Quiere luchar Antiguo dictador franco Va a comer Pene De maneras Que no se imagina Un swamper Te va a comer Un por cuatro Vamos a empezar Dándole un por cuatro Un swamper Venga Corre usted Señor swamper Temazo Metagross Metagross Era Fero psíquico Puede ser Quien se con que Pena los metagross Me la voy a jugar Looper Castle Abre Abre Segure Quien se siente Quien se siente Quien se siente Enfim Se siente Que no se siente Enfim Cuio Quien se siente Enfim De Esta batalla de Mega Evoluciones por la cara, esto no está planeado, eh. Vamos, MetaGross acaba de comerse un perro de garro muy rico. Ah, ¿un restaurador de todo? Repetimos, no te preocupes, yo te meto un crítico y te vuelo de a una. Vas a hacer otro restaurador, ¿no? Vale, has perdido todo. Meta, MetaGross, ¿no? ¿Está bien? No. Braviarie, Braviarie se comió antes. Un rayo que lo dejó tiritando. Vamos a intentar utilizar los seis Pokémon, ¿vale? Fuerza bruta, me vas a matarme con eso. Lo bueno es que la Mega Evolución, sí, Mega Evolución, sería un Mega MetaGross. Gengar. Ya han combatido Archer, Meryl y Luperka. Falta Naruto, Españito y Sombra. Y Sombra se va a ocupar de ese Gengar. Let's go. Soler hay un sitio para un Gengar. Ese es tuyo. Muy rápido. Aunque podemos pegarle. Es veneno. Lo va a tener levitación. Me lo voy a jugar. Porque Luperka ya ha participado, o sea, no... Luego. El Gengar de Franco... Ah, ha pegado más que el mío. Serperior. Otra Serperior que planta preferiría realmente... Me pones Serperior, Control Mercat. Vamos a sacar Españito. Bueno. Acuacola. Ah, Acuacinia, Acuacola. ¡Voy alto, España! Ahora. Y el último Pokémon tiene que ser para Naruto, sea cual sea. Volcarona. Perfecto. ¡Naruto! ¡Ocupate de Volcarona! Ah, sí, estamos a borde del abismo, pero tenemos que dar un paso hacia adelante. Si tú vas a pegar... Un buen paso. Terremoto servirá. Un saludo. Un saludo. Funciona, no tiene levitación ni nada por el estilo. Pero claro, no es super efectivo. Va a tener invalidos restos, contrarrestos. Hostia, esperaba realmente que mi Gengar... Fuera capaz de reventar a su Gengar, pero... Me ha hecho un one shot muy rico. Bueno, es lo que yo quería hacerle a él, realmente. Un saludo. ¿Te quieres buffar en mi cara? No. Eso no funciona así. Y veré, vencesita, esto es inaudito. A ver, todavía hace. La única explicación en cuanto es que mi equipo estuviera un poco aletargado después de tanto tiempo. Pero eso no importa. Yo hoy tengo que extraer todo el poder del hermano Santa Teresa. No saldréis con vida de aquí. Hola. Este Entei, el Pokémon que durante generaciones ha aparecido ante los grandes conflictos de Siberia, es perfecto. Me ayudará a reconstruir la región de nuevo. Va por saco. Lo ha reventado. Desde luego, el poder avanzador de Entei es impresionante. Eso sí, su solución ha sido bastante totalitaria, aunque digna del destinatario de su vida. Acompáñame a través del portal. Eh... ¿Habéis escuchado esa voz? No sé de qué voz hablas, pero Franco me ha despedido. No era el tipo de persona que yo esperaba. Creo que el equipo Caja necesita algún tipo de renovación. Quizás... ¿Quizás disolveros? Quizás algunos de nuestros ideales estén algo anticuados. Adelantad, les parece que Entei te espera. ¿Me puedes curar? Eh... No me cura el tío. Un momentito. Vamos a poner más seguro, entonces. El potencial de salud. Eh... Salud y defensa, ¿no? Salud y defensa especial. A ver... ¿Quién está peor de salud? En principio, Naruto. Bueno, Naruto tiene 300 de vida. 261. Eh... Luperca le pondría yo un poquito más de vida. Y defensa especial... Archer. Tengo que aguantar un poco más. Vale, defensa especial se la vamos a dar a Archer. Y la vida a Luperca. 263. Ya está. Porque la vida no le sube con la Mega Evolución. A ver... Tantos... Defensa especial... Eh... ¿Se han curado? Se han curado. Eh... Abrimos con Archer. Muy mala idea. Gracias. Eh... Eh... Por todo. Tengo para... Para paralizarlo. Para paralizarlo. Estallido, tío. Aguanta, aguanta, aguanta. Ah... Ah, una truena. Vale. Un rayito. Vale, ya está en rojo. Ya a tirarle pokeballs. Vamos a utilizar algo que aguante. Españito debería aguantar. Me voy a darle golpe de gracia, así que no lo pierdo. También puedo usar la Master Ball, ¿no? Que pasa... Ah, tengo dos. Voy a probar unas cuantas Ultra Balls. Si veo que no tira, le tiro una Master Ball y ya está, ¿vale? Yo creo que eso puede aguantar, eh. Yo creo que esto entra, eh. Con Ultra Balls. Ah, segunda. Perfecto. No hace falta gastar una Master Ball. No hace falta. Orlean Supremo de Iberia. Se llama... Su llama alimenta la vida al región. Algunos testigos aseguran haberle visto correr por montañas con una estela de... No se sabe qué más. No. Iberito. Iberia siempre te recordará. Coronas Cineria. Si le pones esto, se transforma en... La forma... Forma Iberia de Entei. Vale. Voy a ir los créditos. 54 minutos. Perfecto. Este quién es? Los Rastor. Pepe Vega. No recuerdo los créditos así. Pero bueno. Torrenta aquí. Alessierre. Nagoli. Avistral. Carapiedra. Calvos81. No en sus cuentas de Twitter, entiendo. Esto si lo recuerdo. Lo de Rajoy y el otro... Y el otro... Y el otro de WSG. Roque Fowler. Roque Fendales. Fernández. Y Gerard Magris. Los dos protagonistas... El Chico y la Chica. Unamuno. Y el Profesor Erichlosti. Y Raul G. R11. ¿Dónde estoy? ¿Alguien puede oírme? Ahora es lo que regla Franco. Vale. Pues se acabó. Voy a... Darme una vuelta. ¿Es el campeón de Iberia? Perfecto. Pero me estás tapando en el mano. Eh... No. No necesito más referentes, tío. Voy a echar un vistazo al laboratorio. A ver si me da el Pokémon este. Y si no, pues nada. Si no, de todas maneras ya no voy a jugarlo más. No. Ya no me va a dar este. Entiendo que ya esto se acabó. Hay algunas misiones secundarias por ahí, pero... Ya, otra vez sin cuidado. Ya no voy a jugarlo más. Bueno, pues se acabó. Tú no querés un combatito, ¿no? Eh... No. Aunque dices lo mismo, pero ya no combate contra ti. Pues ya está. Esto sería todo. Hemos puesto Albacete. Somos el campeón de liga. A Franco ya no existen ni los restos. No queda nada que sumar. Y se acabó. Ah, quedate. Por aquí hay que juntar los molinos. Tengo que hacer. Bueno. Aquí. Pues ya está. Esto ha sido todo. Todo Pokémon Iberia. Eh... ¿Cuántos vídeos han sido al final? A ver. ¿El último cuál era? El último que no lo he subido... ¿33? ¿34? ¿34? ¿34? Más o menos 34 horas de vídeo. Aunque la partida me pone... Bueno, la partida no cuenta. Pues me pone 50 horas. Porque hay partes que yo he hecho fuera de cámara. Y he hecho con la velocidad aumentada. Pues nada. Se acabó por fin Pokémon Iberia. Eh... No voy a jugarlo. Pokémon Opalos no me gustan los iniciales. No creo que juegue más juegos de Pokémon. Ni los emulados. Ni los que se venden comercialmente. Ni los Fangames. Creo que este ha sido el último. Pokémon Titan ya lo jugué. Interesante. Pero se me jodió también la partida. El tema este de... Claro. Pokémon Titan lo empecé. Luego metieron una actualización. Y ya se jodió. Pokémon Iberia lo empecé. Luego metieron una actualización. Y también se jodió. No quiero que se repita una tercera vez. Así que... Se acabó. Eh... Aquí en el canal secundario. No sé si voy a subir algo más. Eh... Ya las series que me quedan. Creo que van todas al ultimario. Pero bueno. Si hay alguna cosita así. Con tacos e insultos. Mayor de 18 años. Pues la seguiré subiendo aquí. Adiós.